Para que puedas solucionar tu consulta de forma rápida y segura Para denunciar el robo o perdida de tu novistar, presiona 1 Para darle al, por temas relacionados con internet Uso de ese medicio llamada, presiona 1 Aguarde por favor, será atendido por uno de nuestros representantes Esta llamada podría ser grabada para una mejor atención Para finalizar tu consulta te invitamos a realizar una respuesta Que nos ayudará a mejorar la atención Bienvenido a Movistar, hola, saluda Adela, ¿con quién te vas a hablar? Repetime, ¿no te oí? Bienvenido a Movistar, le saluda Adela, ¿con quién te va el gusto de andar? Ah, Leila es tu nombre, mi nombre es Gabriel, querida, ¿cómo te va? Muy bien, señor, ¿cuál es tu nombre? Gabriel Señor Gabriel es mi nombre, señorita, ¿se oye? Bueno, ¿me escucha? ¿Se oye cuando le hablo, señorita? De acuerdo, señor Gabriel, ¿verdad? Sí, dígame ¿Las consultas por el número que termina en 8, 4, 19? 8, 4, 1, 9, exactamente Sí, es correcto, ¿cuál es el concepto, señor Aurelio? Mire, estoy teniendo muchísimos inconvenientes a la hora de tratar de comunicarme con el programa, como es WhatsApp este, el mandar los mensajes, no envíen, no hay forma de que envíen, señorita ¿Desde cuándo presentes inconvenientes con la WhatsApp? No, oye, estoy desde ayer, dele que te dele, ya traté de llamar acá con tus compañeros, pero la verdad es que es una situación insuperable, sinceramente, no, 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 no da en pie con bola, chicos, déjenme que les diga ¿Y desde cuándo no puede navegar? O sea, solamente con el WhatsApp o con todo el navegación en sí ¿Qué navegación? Ah, vos decís como lo de la Internet Sí, es con todo el... No, no, yo eso de la Internet no entiendo, lo de la Internet no entiendo es para que te ponen para publicidad, nada más No, 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 yo te estoy hablando de los mensajitos para mandarle a mi hija, querida Con el WhatsApp, ¿verdad? Exactamente, el aparatito, el sí, el verde, el del rayón delito Ya, compañero, ¿y esperas que realmente se podía comunicarse por el WhatsApp con tu celular? Sí, lo más bien, pero vos sabés que hablábamos con mi hija como cinco o seis veces por día con los mensajitos dentro de la voz Y ahora lo grabo y lo grabo, estoy hablando solo como un pelotudo al final Sí, señor, no te preocupes, ¿y comienzas con la red de Wi-Fi o la red de Wi-Fi? ¿Cómo estáis de tratamiento de la red de Wi-Fi? ¿Qué tocamos con el WhatsApp? ¿Por la red de Wi-Fi o la red de Wi-Fi? Ah, no, ¿qué sé yo lo que me preguntás? Yo tengo este teléfono y quiero que ande, mi hija, a ver, no sé, que modifiquen la situación La provincia, aquí acá en Buenos Aires, acá en Buenos Aires, sí, sí, Buenos Aires ¿Y de la calidad? A ver, aguarde un momentito, a ver, abrí Corté Aplausos